La comunicación hoy en día en el mundo ha tomado una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que si no se comunica, no existe. ¿Qué quiere decir? Que si usted no es capaz de expresar sus pensamientos, no es capaz de expresar sus ideas, nadie lo va a tomar en cuenta. Hemos creado este espacio precisamente para eso, para enseñarle, para indicarle, para guiarle en su comunicación, en una comunicación adecuada, una comunicación moderna, porque es que antes teníamos unas maneras de comunicarnos, ahora tenemos nuevas maneras de comunicarnos. Soy María del Pilar, comunicadora social y actriz profesional. Eso me ha permitido crear un taller, una ayuda, para que usted pueda comunicarse mejor. Hace muchos años yo conocí un hombre del que fui gran amiga. Me dijo un día, María del Pilar, yo no conozco una mujer que tenga más razón que usted, pero al mismo tiempo no conozco una persona que pierda la razón más rápido que usted. Y yo dije, perdón, eso me dejó como, me ha costado años entender realmente lo que esa persona me quiso decir en ese momento. Y se lo agradezco infinitamente, porque es la razón por la que estoy hoy aquí. Me puse a pensar, yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Porque, bueno, si es una persona que tiene la razón, pero que pierde la razón, ¿qué quiere decir? Que yo tenía, bueno, cierto grado de inteligencia, tenía buenas conclusiones, teorías, pero ¿qué estaba pasando conmigo? Que en el momento en que lo estaba exponiendo, no sabía cómo hacerlo adecuadamente. Quería imponerme, la manera en que lo expresaba no era la adecuada, y la gente se prevenía conmigo, tenía cierto rechazo. Y yo decía, sí, una mujer pila, pero... Entonces comencé a estudiarme yo misma, a mirarme, a observarme yo cómo estaba hablando, qué es lo que estaba diciendo, y comencé a darme cuenta de la cantidad de errores que estaba cometiendo. Y yo dije, Dios mío, es que no solamente lo que estoy diciendo es cómo lo estoy diciendo, qué estoy diciendo y a quién se lo estoy diciendo. Definitivamente dije, quiero enseñarle a la gente la experiencia que yo tuve. Fue una experiencia de vida. Yo me equivoqué y todavía me sigo equivocando. Ustedes no crean que es el mar de perfección en la comunicación. No, todos los días estoy aprendiendo, pero quiero aprender al tiempo con ustedes, irles dando todo lo que yo conozco, todo lo que yo tengo. Cada semana vamos a estar aquí. Les voy a dar un tip para que ustedes aprendan a comunicarse mejor, para que tengamos este espacio, para que ustedes también me escriban, para que ustedes también me digan, me pregunten. Estoy aquí para servirles a ustedes. Si creen que esto les va a servir, si creen que esto puede cambiar su vida, le pueden dar like.